A nombre de todo el staff, de todo el cooperativo de BH Fitness, es un honor participar con ustedes por segunda vez en esta carrera de Atlético San Luis. De nuestra parte solo agradecerles al Parque Tangamanga, al municipio, a nuestros socios comerciales y a todos ustedes por ser parte de esta segunda edición de la carrera de Atlético presentada por BH Fitness, que sea un evento que año con año lo disfrutemos todos. Gracias por ver el video. Gracias a la Aerolínea TAR, patrocinador de este evento, aquí a nombre del primer lugar de Discapacidad, pues muchas gracias por el premio, un viaje redondo. Gracias a todos.